La reacción fue inmediata por parte de la Policía Nacional Civil. Los dos automovilistas fueron capturados y trasladados de inmediato al juzgado correspondiente en Torre de Tribunales. Uno de ellos dijo que por tratar de esquivar a otro automotor, colisionó con el vehículo que atropelló a los agentes motorizados. Por esquivar a otra persona fue. No, por esquivar. Sí, hay cuatro caras. ¿Y colisionaron con ellos? No, al momento de tratar de quitarme lo fui a colisionar a la parte. Ah, ya. ¿Ustedes a trabajar ahí? Sí, iban. ¿Pero no contaban con esto? No, no sé. ¿Usted iba conduciendo? Ajá. Ah, ya. ¿Para dónde va? En su carro y yo en el... Ah, era del otro carro. Ah, ya. ¿Y ahorita ya se topó con esto? Sí, pues. Porque falleció un agente. Sí, sí. Sí. ¿Pero quién fue el que pegó primero? ¿Usted de ahí? Ajá, al momento de yo pegarle, le pegué, le tiré el giro y de ahí. Yo le dije que él le pegó al policía, que le parece más de reno. Los abogados lograron que el juez otorgara a sus clientes arresto domiciliar. En los próximos días serán citados al órgano jurisdiccional para la audiencia de primera declaración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!